No soy perfecto en el instante que nos miramos, te amé en el momento en el que te vi, amo la forma en la que nos amamos, pero yo poco a poco lo percibí, tú y yo nos amarramos en vendas, ese día que jugando me pegaste con las almohadas, sé que mi cobardía me hizo perderte, mis lágrimas me hicieron mojarte, te pido perdón cuando yo me enojaba, cuando estabas a mi lado yo aterrizaba, tú y yo somos como dos astronautas volando entre el espacio, es que tú eres mi gran vicio, tú eres mi regalo de todas mis fiestas, pero siempre estarás en mi sentimiento, lo único que no me gustó fue tu rompimiento, no te puedo borrar, pero sí te puedo mirar, no puedo olvidar tus besos, ni siquiera tus abrazos, sabes que no te puedo sacar de esta bella mente, porque tú eres mi fuente, porque tú eres mi fuente, tú eres la que yo, la que yo puedo tocar, tú eres la que yo puedo tocar, los días contigo son maravillosos, lo siento si tú y yo somos unos payasos, los días contigo son maravillosos, lo siento si tú y yo somos unos payasos. ¡Gracias!